La naturaleza humana se ha pervertido tanto que si los hombres se dan cuenta que han violado leyes humanas, se sienten con vergüenza por la violación de un mandamiento humano. Pero si violamos un mandamiento divino, decimos, no, no hay problema, no es motivo de vergüenza. Si robáramos, por ejemplo, y se nos descubre, nos daría vergüenza. Pero el pecado es una ofensa a Dios. Y hasta que no digamos como David, que lo dijo en el velatorio de su hijo, cuando perdió toda su autoridad, cuando estaba en la peor miseria y cuando arrancaba el primer día de sus próximos 17 peores años de su vida hasta que él muera, él dijo en el Salmo 51, contra ti he pecado, oh Dios, contra ti, solamente contra ti. Él entendió que su maldad, que su asesinato, que su codicia, pero ¿cómo empezó? Empezó así, miró lo que no tenía que mirar. Tres meses después estaba matando a uno de sus generales para quedarse con su mujer. Ustedes conocen la historia. Si David hubiera visto en esa mirada de balcón a balcón la desnudez de una bella mujer con quien terminó adulterando para matar al marido y quedarse con ella y empezar la peor etapa de su vida, se hubiera dado cuenta que aquella mirada inocente tenía el potencial de una bomba atómica que podía matar todo lo que valía la pena en su vida. El pecado no es que fue creciendo. El pecado tuvo el mismo potencial cuando miró que cuando mató. El pecado no es que fue creciendo. 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 El pecado no es que fue creciendo.